Bueno, pues una crítica constructiva, las casas por donde nos movemos, hay un montón de verdad de decoraciones de Halloween, de verdad hay arañas, hay un montón de cositas por ahí, lucecitas y esto, que como mexicanos ojalá pudiéramos cambiar y que viéramos solamente un adorno de Halloween y todas nuestras casas llenas de cosas. De altares de muertos, de catrinas y de muchas calaveritas, exactamente, muchas calaveritas y están con nosotros invitándonos a que vayamos ya a partir de este momento a la Feria del Cartón. Le damos la bienvenida a Magdaleno Luna, ¿cómo estás? Muy bien, sí. Bienvenido. José Hernández, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bienvenido, comerciantes ambos. ¿Cuántos años? No, pues toda la vida. ¿Toda la vida? Tengo 70 años y mis padres eran, o sea, eran los que empezaron esa Feria del Cartón. ¿Con qué productos se especializa usted? ¿Qué son las cosas? Anteriormente trabajábamos los juguetes de cartón, las muñecas, las máscaras, los trenecitos, había unos reguiletes, había unas mariposas de metal que se movían. Sí, pero estos eran carritos que se hacían y se movían las alitas. A ver. Ese es al revés. Algo no estoy haciendo bien. Ah, ya, es que tiene un tubito en la parte de abajo. Ah, ya ves. Hace muchos años que uno jugaba con esto. Sí. ¿Cómo ha cambiado el comercio del juguete del cartón en México? Bueno, pues ahora sí que con la nueva tecnología, los juguetes, las tablets, los celulares, pues ha caído un poco la venta de este producto. Pero ahora en este último año, en el año anterior, perdón, regresó mucha gente, ahora sí que los padres, inculcándoles a los hijos, a los más pequeños, esta tradición para que no se pierdan. Sí, sí ha funcionado que platiquemos nosotros aquí en el estudio, ¿no? Porque lo hicimos el año pasado. Sí. Usted estuvo aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Sí funciona, funciona que ustedes salen a conocer con la gente, que nos vengas a escuchar. Sí, claro que sí, gracias a ustedes. El año pasado tuvimos por ahí un problema que no, parecieron, no se iban a dejar trabajar. Al final se solucionó y pudimos trabajar sin ningún problema. Y bueno, gracias a ustedes, el auge que tuvo la feria aumentó. ¿Cómo llegaron acuerdos con el municipio? ¿Cómo se trabaja ahora? ¿Se ordena mejor a cada uno de los comerciantes? ¿Están registrados? ¿Dejaron que vinieran nuevos comerciantes o son los mismos del año pasado? Es un grupo que ya tiene muchos años trabajando y van de generación a generación los que están trabajando ahí. Hay gente nueva, pues a veces se admiten cuando hay lugares disponibles que la fallece alguna persona y se deja a otra que va llegando, ¿verdad? Pero son comerciantes tradicionales ya definitivamente. Ya muchos años. ¿Dónde están? En el Parque Morelos. Que la gente que nos ve, nos escucha porque hay gente que nos ve de Puerto Vallarta, que mandamos un saludo. Hay gente que nos ve en Ciudad Guzmán, en algunos espacios alrededor. ¿Dónde puede, dónde está el parque? Está en el Centro Histórico, en lo que es la Calzada Independencia y la calle San Diego. Ahí está ubicado el parque, el Nozatner es grandísimo. Y ahí están ubicados todos los puestos. Pues hay que ir porque, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aparte de todo lo que tenemos aquí, hay una gran cantidad de artículos. Hay cerámica de Guanajuato, hay cerámica de Dolores Hidalgo, de Tibaí, hay artesanías de madera de Michoacán, de Quiroga. O sea, hay infinidad de artículos que son tradicionales dentro de Guadalajara, así de simple. Y principalmente van a encontrar todo lo necesario para su altar, que es enfocado también a esa parte de ya de muertos. Todo lo elemental, todo lo que, juguetes, calaveritas, pan de muertos, todo lo necesario para armar su altar de muertos, ahí lo van a encontrar. Aquí es importante conocer las fechas, de qué día, qué día, o hasta qué día estarán ya colocados ahí. Estamos desde el día 15, 15 de este mes, y terminamos hasta el día 6 de noviembre. Y hay que recordarle a la población que también puede adquirir algunas cosas que se necesitan para las siguientes festividades. Ese empieza a partir del día 6 de noviembre hasta como el 15 de diciembre, artículos navideños como esferas, árboles de navidad, nacimientos, y pues todo lo relacionado con nacimientos y preparación de sus festividades. Pues es que es un lugar donde hay que ir, sobre todo porque los precios son accesibles. Exactamente. ¿Con cuánto armaremos un altar de muertos? Desde 50 pesos. Porque puede ser muy chiquitito, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo va a la proporción, pero desde 50 pesos puedes armar un altar de muertos. ¿Esa, por ejemplo, qué precio tiene? Una máscara como esa es entre 20 y 25 pesos. ¿Y de qué está hecho? Ese es puro cartón. Todo el juguete, la mona, las máscaras son de cartón. Unas cosas son de lámina, de madera, de dulce. Todo es, ahora sí que es artesanal. Y ahí mismo de repente está la gente trabajando con algún otro juguete, algún otro. No, eso no, ya todo ya. ¿Cuánto tiempo tardan para preparar toda la mercancía que viene a Guadalajara para esta feria del cartón? Pues es que la gente que lo manda o que lo trae, lo trae de Celaya, Guanajuato, y ahí ellos lo fabrican. Bueno, ahí no sabríamos exactamente qué tiempo podrían tener. Esta es una de las tradiciones, la caja de muertos, donde se levanta la calabarita. Ay, ya, no la vaya a romper, pero ahí está, este muchacho. Perdón, aquí está. Es que este como que no quiere salir mucho, está muy a gusto ahí adentro. A ver, ahí está. Porque recuerda lo otro también, que es mucho más, mucho más grande. El asunto es, todavía tiene para mucho esta industria. Yo sentimos que sí, porque es una de las tradiciones más añejas que hay aquí en Guadalajara, la feria del cartón. Esperemos que siga, que las autoridades nos permitan seguir trabajando para que no se pierda esta tradición, vaya y las nuevas generaciones las conozcan. ¿Y es Guadalajara el punto más importante para los comerciantes que vienen a vender esto o se distribuye? Hay otras fiestas, por ejemplo, en Paracho, también. ¿En dónde, perdón? En Paracho, por el movimiento, el desfile de los Día de Muertos que hacen hasta Janixion. También es otra tradición ahí, que también se vende mucho el juguete de cartón. Pues no solamente se va a vender el juguete de cartón, sino que también va a haber pan. También. Pan de muertos, sí. También de muertos. ¿Va a haber dulces? Sí, sí. Todo el dulce tradicional. No hay dulce empacado. El pacor, nueces. Dulce de coco. Por ejemplo, los dulceros, ¿de dónde son? Me comenta que vienen de Celaya. Este es lo del juguete de cartón. El juguete de cartón. Y lo del dulce es de aquí de Guadalajara. Hay unos que residen en otras partes, pero prácticamente se inició aquí dentro del Parque Morelos. ¿Y el pan? ¿Quiénes son los panaderos? Esos vienen de Tlaxcala. Sí, ellos todos, la gente que vende el pan, ellos vienen de Tlaxcala y aquí mismo lo elabora. A mí no tienen sus hornos ahí dentro de sus puestos. Por eso le decía que si ahí iban a estar, por ejemplo, haciendo algo, porque yo me acuerdo que hay gorditas. Hay unos puestos de esas gorditas de nata. Sí, de nata. La elaboración de la comida... Por el cafecito que tengo ahí esperando, me imagínate. La elaboración, perdón, de la comida sí es ahí en el mismo lugar. Lo que es pan, lo que son las tostadas tradicionales de ahí, todo está elaborado ahí. Excepto todo el juguete, ya no lo... No lo más, ya elaborado. Ya elaborado desde allá. Por ejemplo, estos tejidos, esta es una zonaja, miren nomás, qué bella. ¿Quién hace estos tejidos? Porque este ya es plástico. Ya se están utilizando también otros materiales, no solamente la hoja. No sé, es que va evolucionando, todo va evolucionando. Sin perder la tradición de hecho a mano, ¿no? Desde artículos de Palma vas a encontrar también, son elaborados a mano, los fabricantes están ahí mismo. Las personas que los venden son los mismos artesanos. No las mandan de otros lados, ellos mismos los elaboran aquí. Es que yo les voy a decir que los que hacen juguete tradicional tienen un problema muy, muy serio. Y es la invasión de la creatividad de los chinos. A ver, platíqueme. Sí, pero los chinos tienen un problema que son productos desechables. Porque las primeras de cambio se descomponen y ya se acabó ahí. O, por ejemplo, yo les voy a decir algo, no compren, pregunte si son los trompos. Porque le ponen un remache que no permite que el hilo se desenvuelva bonito para que lo eche a bailar. Sí, para bailar. No lo compren porque no se puede bailar el trompo, de verdad. No, es que en aquellos tiempos el trompo tradicional era de mezquite o eran de madera. Y ahora ya los hacen de plástico. No, y además era un clavo, no era un remache. Exactamente. Guillermo Romero, Magdaleno Luna, muchísimas gracias hasta el 15 de... Hasta el día 6 de noviembre. Hasta el día 6 de noviembre. Vaya, y en lugar de poner estas arañitas, de verdad, ponga una calavera, ponga una máscara, ponga esos juguetes que es lo nuestro. Muchísimas gracias por estar este día lunes. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por habernos invitado. Gracias, que les vaya súper bien porque nos queremos ver aquí el año que entra y el año que entra. Muchas gracias. Saludos a Mayra Carrillo. Mañana ya la ve aquí en Revista Jalisco. Ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.